Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos en Rocha y tengo el placer de estar con Federico. Digo que ha estado atareadísimo y ahora lo pudimos arrimar al Reddit para conversar un poco de una temporada que no está sencilla, Federico, pero que pasó la segunda quincena. Estamos en el final de enero, digamos, en una pelea de día a día. Y en ese sentido, Rocha como que presenta oferta, como que las pelea, como que recibe a la gente. Y bueno, parecería que en ese sentido está preparada. Bueno, arrancamos con un muy buen fin de semana de principio de año. Como un gran atractivo, Rocha, del turismo nacional. En esta instancia que estamos un poco limitados al turismo. Y hemos realizado, la verdad, que algunas observaciones y encuestas. Y hemos trabajado con el equipo de la dirección en ese sentido para saber quiénes vinieron y cuánto tiempo se quedan y todo lo demás. Los datos revelan que mucha gente del interior está visitando Rocha. Que Rocha es un destino tremendamente atractivo. Que se ve con buenos ojos, que tiene sus encantos. Y que la gente del interior del Uruguay lo ve como un destino muy interesante. Bueno, amigos, continuamos en La Paloma, en este caso. Alejo, intendente del departamento. Gracias por recibirnos, por recibirnos en tu casa. La casa de todos, en definitiva, porque vos acá has logrado eso. Un gran gusto, digo, encontrarme contigo después de tantos años, aparte, que no nos veíamos. Y bueno, el placer te estar recibiendo en esto, que es la casa de todos. Rocha es el departamento que es una gran casa para todos aquellos que quieran venir a disfrutar y pasar bien. Y ahora el gran desafío, después de esta pandemia, porque esto va a pasar, de darle continuidad a un proyecto turístico y a un proyecto departamental, que vos hablas con la gente en el área productiva y te dice, esto está bien. Hablas con la gente en el área turística y te dice, está bien. Así que tenés el desafío de hacer crecer algo que ya tiene por lo menos una base. Sin duda, Rocha tiene una base que tenemos que acompañarla desde lo público. Rocha necesita un shock de infraestructura. Necesita empujar desde la infraestructura urbana, desde el amoblamiento urbano, desde los espacios verdes, desde el embellecimiento de los entornos, a un departamento para potenciarlo. Porque un turista cuando viene y no se encuentra con un sistema vial apropiado, cuando no se encuentran unos espacios verdes hermoseados, etc. No es lo mismo. Cotizas mucho mejor. Es aquello, me es mentira, que la mona vestida de seda, la mona queda, ¿no? No es cierto. No es cierto, no es cierto. Y en este caso no hay una mona. Además hay una hermosa dama que se llama... Se indigina. Se llama Estas Costas de Rocha. Por lo tanto, nosotros vamos a poner a trabajar en ello. Incluso vamos a desarrollar la experiencia de un vivero exclusivamente para flores. Pero no vivero municipal, sino a través de pequeñas mujeres productoras para lograr hermosear todo y enjardinar toda la costa rochense. Vamos a trabajar en un fideicomiso de obras del orden de 20 millones de dólares, que 10 millones van a ser exclusivamente dedicados a la costa. Por lo cual eso va a impactar, obviamente, positivamente en todo lo que es el bienestar de un turista cuando llegue y pasea. Como siempre digo, quiero que el turista se concentre mirando el horizonte y no el próximo pozo. Entonces esas cosas son parte de un producto general al cual esperemos ponerle la frutilla arriba de la torta, que es el Hotel Cinco Estrellas, que lamentablemente esta pandemia nos pegó fuerte y nos pegó mal en un proyecto que para nosotros es central, que es la generación de un Hotel Cinco Estrellas, que no tenemos duda ninguna que va a ser un antes y un después de la historia del turismo rochense. Esto además es una propuesta que es complementaria a lo que tenemos como oferta en Rocha, que no es competitiva con ningún sector, sino que simplemente quiere buscar la atención en un nicho específico de turismo de altos ingresos y que va a ser uno que creemos, lo soñamos además y lo vamos a elegir el día que se nos dé la oportunidad a través de esa licitación internacional un hotel al estilo de Rocha. Nosotros tenemos desde el principio una política de tarifas que lo hace tremendamente seductor a Rocha, le permite participar de un mercado local con tremenda propuesta. Y están todos los precios contenidos, tanto el alojamiento turístico, la gastronomía, las actividades, creo que se ha ido adaptando mucho a esta situación especial que vivimos y para nosotros ha sido realmente muy bueno. Nosotros notábamos que el producto en sí, digamos, en los últimos 10 años, yo tengo el debe de que la verdad es que Rocha ha venido mucho menos de lo que venía normalmente al departamento y he notado, la verdad, que un esfuerzo bien importante por innovar, un esfuerzo bien importante por mejorar el servicio. Y eso de alguna manera se tiene que estar reflejando, ¿no? Se ha diversificado la oferta, nosotros entendemos que la oferta está distinta, que tenemos un montón de componentes que hacen al turismo que no estaban y que empiezan a aparecer, ¿no? Actividades recreativas, canotaje, cabalgatas, avistaje de aves, avistaje de flora. Rocha tiene un entorno natural que lo hace diferente y la gente lo está explotando turísticamente y eso nos posiciona de una manera diferente en el Uruguay, ¿no? Bueno, Nacho, gracias por recibirnos. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por visitarnos, por acompañarnos en esta noche de enero cálida, que está precioso. Y acá disfrutando un poco y viviendo esta temporada 2021 que está arriba nuestro ya. La verdad que, digo, es interesantísimo la propuesta. Estamos en un lugar clásico, no cabe la menor duda. Digo que históricamente ha trabajado muy bien, pero que yo, la verdad, me siento gratamente sorprendido. Hacía como 8, 10 años no venía. Y la verdad que el servicio y la calidad gastronómica me dejó muy feliz. Bueno, me alegro. Es importante resaltar lo que hablas. Es un restaurante que estamos acá desde 1986 con renovaciones, cambios. Y ahora hace alrededor de unos 5 años con una nueva propuesta, apostando mucho al consumo de mariscos, a los productos frescos, una buena mercadería, una materia prima de primera, acompañada de buenos profesionales, los que nos han venido dando año a año el respaldo. Y por lo cual, algunos se han vuelto a sorprender, el ejemplo que me pones tú. Y también tenemos muchos clientes que vemos que siguen retornando, temporada tras temporada. Y eso habla simplemente de la gran labor que estamos haciendo todos dentro de Arrecife. La verdad que me pareció también bien interesante esa adaptación de una propuesta de barra, con coctelería, con tragos, con una buena limonada bien preparada. Digo, eso también es parte del cambio, ¿no? Y es parte de irse ayornando e irse encontrando con las renovaciones que va dando el mismo público. Hay que ver lo que va sucediendo en el país, lo que va acompañando año tras año. Y bueno, tratamos de alguna forma de adaptarnos a nosotros. Adaptamos la barra, adaptamos los tragos. Este año agregamos una barra más amplia, una carta más amplia de limonada, ampliar con los tragos. Eso ha sido fundamental y se ha visto reflejado en el consumo de la gente que ha respondido muy bien. Y sigue lo mismo, como decís, el personal que viene acompañando, que venimos manteniendo y tratando de siempre generar un grupo humano que pueda acompañar este crecimiento y seguir trabajando a la par de lo que viene siendo La Paloma, que año tras año viene trabajando muy bien, pese a este año de la pandemia, que es diferente para todos, hay que reconocer que La Paloma está creciendo a nivel nacional como uno de los puntos turísticos más importantes que tenemos. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río, porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No, este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar, solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidas vos. Ganamos todo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Este año es muy particular, pero en verano, con seguridad, hay muchas cosas que van a hacer como siempre. En la playa, con seguridad sale una caminata. Y con seguridad en la cena, brindamos con un tanat. Con seguridad, después de la siesta, van a querer un helado. Y con seguridad, va a costar sacarlos del agua. Este verano, con seguridad descubrís algún rincón nuevo. Y aunque con los ojos cerrados, con seguridad te animás a alguna nueva experiencia. Porque tu país tiene todo preparado para que puedas salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. Este verano, te esperamos como siempre. Pero sabes bien que no es un verano más. Por eso, si venés a disfrutar de nuestras bellezas naturales, te recomendamos que vayas a la playa, con tu gente, en familia, o lo que se ha denominado burbuja habitual de contactos, y respetes la distancia recomendada de 5 metros entre los grupos cuando estés en la costa. Te recomendamos que si salís a comer afuera, no dejes para último momento, ya que a las 2 de la mañana tenemos que cerrar para cuidarnos entre todos. Te recomendamos que si te vas a reunir en tu casa con amigos, no lo hagas con más de 10 personas y evites compartir vasos, platos o cubiertos. Te recomendamos que uses tapabocas en todo momento, laves tus manos o tengas alcohol en gel contigo. No es mucho lo que te recomendamos, pero es fundamental para seguir siendo un destino seguro y esperarte nuevamente cuando todo esto haya pasado. Así vamos a cuidar la salud de nuestra gente y el trabajo de todos, porque más coronavirus es menos empleo. Junta Departamental de Maldonado.